Valentín, perdona que te interrumpa, tenemos una llamada de último minuto, conectamos con la senadora por Dajabón, Sonia Mateo. Senadora, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hemos recibido algunas denuncias de situaciones irregulares que involucran a personas de la tendencia suya allá en Dajabón. Usted, al parecer, tiene denuncias también de lo que está ocurriendo allá en el proceso comercial. Buenas tardes, adelante. Sí, buenas tardes. No, aquí la gente, todo está tranquilo. Hay muchos que están votando rápida, las votaciones son rápidas, otras van un poco lentas, es dependiendo del personal que esté adentro y todo, así por el estilo. Pero, ¿usted no tiene algún problema? No, no, no. Ellos tiraron un tío para arriba, alguien, qué sé yo, cuando yo llegué y después otro tiró otro tío para arriba y eso quedó ahí y eso no pasa nada. Senadora, quiero preguntarle específicamente. Hemos recibido reportes de nuestros compañeros corresponsales en la zona que habla de personas de su círculo que habrían protagonizado incidentes donde hay... No, 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 no. No, no, no. Eso es la verdad. Eso es la verdad. Eso es la verdad. Yo estaba viendo una situación en la zona de la zona de la zona y todo está chupiendo y andaba toda la provincia. Creo que se está votando más que a mí. Fue Gonzalo Castillo y Sonia... Vamos a ver estas imágenes. No, 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 no. No, no, Belén está coordinando, pero no me he comunicado con Belén. Él lo mandó a él aquí. Quiero que me lo saquen de aquí ahora mismo. No me hagan llamar a Palacio. Por favor. Ok, ok.